...con los que se hacía evidentemente parte del recorrido. Ahora, es otra cosa, pero recordemos el maúl del Gio Paco. ¡Vaya, duero! ¡Vaya, Giocielico! Y por supuesto, caramba, un John Cena poderoso. Aquí Giocielico todavía un poco como lo conocimos en México, cuando había venido a México. ¡Y vean esta, la primera que estaba su vecina, con la campana! ¡Vámonos de campana, caramba! Bueno, sí, aquí va con todo, Giocielico y el Giocielico tremendo corozo. ¡Mucho venido a los hombres! ¡Y se lo decía con fuerza! ¡No, hacia adelante, vean nada más! ¡Intenta aprovechar cuerdas, que hable de mi brillo con el tremendo ascote! ¡Ay, ven una! ¡Ven dos, señores, se queda! ¡Es 2.710, la gola, ¡2! Pareciera, mis arque, esto es una auténtica pelea, por eso entiendo que de repente se sacó de onda. ¡Se me salió, se me salió! ¡Pero es F.S. Magna, el espectáculo más grande del mundo entre 12 cuerdas! ¡Para los que piensan que esto es un deporte de contacto, de contacto es la quebradiza, de contacto es el baile de salón! ¡Esto es un deporte de colisión, de contacto extremo, dice el gorbo! ¡Bueno, señores, verán, tremendo paciente y le asocian al propio John Cena! ¡Lastimado, viendo la voz del baile de apotecada! ¡Y le faltaba jorrarse! ¡Ya pa' qué? ¡Y tremendo jodazo, más agarramos! ¡Dale, regreso este que es John Cena! ¡Cortesía de Cruz Jerico, que está trepando a lo más alto del espinero! ¡Ahí está! ¡Este auténtico pelajorzán! ¡En este momento usaba una trenza! ¡Ven a la margen! ¡Una, lo que sigue! ¡Sí me lo recibe John Cena! ¡Para que apuñaladas, impresionantes, flojas, marcaras justamente en el abdomen! ¡Sina tiene opción, hasta aquí con Colasso! ¡Puede impulsarse en cuerdas, mejor decide Colasso! ¡Va hacia adelante, aprovecha el impulso! ¡Vaya planchita perfecta con el hombro! ¡Y yo he dicho, no sé dónde onda! ¡Vamos atrás, venido a contraorona y desbujadora en mucho tiempo! ¡El 1-2 se va! ¡Se quedan dos goles, gol! ¡John Cena tomando el control de las acciones! ¡Y que teníamos mañana! ¡Ahora sí! ¡Veintiún a treinta horas, señores! ¡Que el peón a seca! ¡E inmediatamente es fuerte! ¡Cien de Cruz Azteca! ¡El campeón a seca la fase final, interesantísima! ¡En leyendas, Manny Pacman! ¡Pasquiao enfrentando a Iguentherín de Morales! ¡A pelea 1! ¡Un jugo espectacular! ¡Y Ulises con Ikeradansi enfrentando a Rodelmayor! ¡Una gara, una gara histórica! ¡Qué bien lo de Slip Esquilger y con John Cena! ¡Y cómo trata de cerrar las murallas! ¡Con lo que se encuentra es con este avariante de Ocho! ¡Y vea nada más! ¡Con lo que ha de John Cena lo pego en el centro de su actividad! ¡Con lo que ha de leer! ¡Vaya! ¡Ve de ese poderoso, impresionante, duro, castigador! ¡Y ahora John Cena se prepara! ¡Puede ser la puesta final! ¡Cuál será el de poberitos activos! ¡Y ahora va él! ¡Ah! ¡Se quedó sin nada! ¡Un cabezal con el peligro! ¡A la una, a la dos, a la...! ¡Solamente dos, ni tal! ¡Cuánto marcó ahí el cronómetro! ¡Ya no sé ni qué decir! ¡Ah, caray! ¡Suena la campana! ¡No se quedó sin nada! ¡Es que, yo, qué importante! ¡Por de la clonificación, claro! ¡Se pega en los bajos! ¡Y es ya de los, con la clonificación de Ochoa! ¡Pero! ¡Le hace más secundario! ¡No se podía quedar con la cana! ¡Está cerrando las murallas de Jericho! y entre 4 o 5 referen apenas se están pudiendo con Jericho que se había vuelto rojo me habían pegado las de palcoana por el resto del cuarto ¡Qué árbaro! Una exhibición de los caras de ahora va, ¿por qué va? Mira, va, a pesar de una comida, dos mamá y el de ahora va con la que ella Imagínate cómo se suelen las superestellas para que no se oye, para que no se oye ¡Bum! ¡Está fuera de ti completamente loco, ya dijo! ¡Jéricho! ¿Qué le pasa, Jéricho? ¡Está despejado, está despejado, está como un auténtico animal! ¡Ay, vistas tremendas! ¡Baúl especial! Este, el segundo que hemos tenido y ahora sí ¡Todo listo para el arranque de nuestra función especial! ¡Aquí viene el SmackDown, la marca número uno de la WUWE! ¡En la función normal de cada viernes!